A mi playa nadie mide, estoy solo, un tren del mar, mi carabobo, mi guitarra, y una red para pescar, por las noches yo llegando a la brisa y al palma, y a la luna que ilumina mi tristeza y mi peral, esperando que se acuerde de mi vida en la en serio, y dejar la playa sola, y reunirme con mi amor. A mi playa nadie mide, estoy solo, un tren del mar, mi carabobo, mi guitarra, y una red para mi guitarra, y una red para pescar, por las noches yo llegando a la brisa y al palma, y a la luna que ilumina mi tristeza y mi peral, esperando que se acuerde de mi vida en gran señor, y dejar la otra ya sola, y reunirme con mi amor.